Música Seguidores de Noticias JM, según reporte del IDEAM, Valladupar estaría entre las 10 ciudades más calurosas del país. Con temperaturas de 38 y más grados centígrados, respectivamente, Valladupar y el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira, son de los 10 municipios que han registrado las más altas temperaturas en los últimos días en el país, debido a la ola de calor que se vive en Colombia. La información fue revelada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM, entidad que publicó un listado de los municipios más afectados por el clima extremo que afecta a algunas zonas del país, especialmente a la región Caribe. Según los datos revelados por la entidad, la prevalencia del comportamiento climático de altas temperaturas se refleja especialmente en la zona norte del país, además de Manaure en La Guajira y Valladupar. Reportan altas temperaturas en los municipios de Urumita, la ciudad de Cúcuta, la capital Guajira-Rihuacha, Uribia en La Guajira, Cartagena y Arjona-Bolívar. Más hacia el sur del país, en el municipio de El Guamo, en Tolima, se registró una temperatura de 36,6 grados centígrados, mientras que en Armero, en el mismo departamento, se reportó una temperatura de 36,2 grados centígrados, la misma que se presentó en el municipio de Villa Vieja, en el departamento de Huila. De acuerdo con el IDEAM, el aumento de las temperaturas pone en evidencia la vulnerabilidad de algunas regiones a los cambios climáticos y la necesidad de implementar medidas de adaptación y mitigación del calor, especialmente en materia de salud, protección de los ecosistemas y para el sector productivo. Las autoridades de salud han reiterado a la comunidad la necesidad de seguir teniendo en cuenta algunas recomendaciones para evitar consecuencias por golpes de calor, especialmente mantenerse bien hidratado y evitar la exposición directa a los rayos solares.